Las enfermedades raras son degenerativas y afectan a muy pocas personas. Israel ha tenido la mala suerte de ser uno de ellos. EfeSalud se ha trasladado a Numancia de la Sagra, en Toledo, para que este joven nos cuente qué es el síndrome de Wolfram. Me ha tocado a mí. Tengo ocho diagnósticos distintos, que si fueran enfermedades solas son muy comunes, pero vivamente ya dos de ellas juntas solo sean en mi síndrome. Tengo diabetes mellitus, diabetes insípida, atrofia óptica, apnea del sueño, dermatitis borraica, ataxia, disfagia y vejiga neurógena. Ocho enfermedades en una. Le provocan ceguera, bajadas de azúcar, dificultad para retener la orina y para tragar. Además, tiene rigidez en las piernas, pierde el equilibrio y sufre problemas de sueño. Dolencias que le impiden hacer la vida de un joven de 29 años. Convive con la soledad y con su madre. Pasa mucho tiempo en casa, demasiado. Casi abrazado a la televisión porque solo ve formas y colores y cultivando su única afición, las espadas de leyenda. Su enfermedad es neurodegenerativa. Va a peor en salud y en calidad de vida. Y el culpable puede ser el azar genético. Es muy difícil que coincidan los dos progenitores con el mismo gen alterado. Entonces, en el caso de Ira, él ha recibido los dos genes alterados y por eso él padece la enfermedad. Tengo otra hija que ella solamente ha recibido uno de los genes. Entonces, ella va a ser portadora, pero no va a padecer la enfermedad. Es tan difícil luchar contra esta enfermedad que ni siquiera puede vender cupones de la ONCE por las calles de su pueblo. Está de baja laboral. Me levanto por la mañana. Como mi síndrome neurodegenerativo, tengo que tener cuidado porque a lo mejor cualquier mañana no puedo caminar o incluso no puedo ni hablar. Y bajo, me pongo mi desayuno y tal. Pero claro, tengo que tener mucho cuidado de que si me da algún temblor, tiro la leche por todos lados. O tengo que tener cuidado con las cejaleras mientras que bajo. Y cuando llega la noche, en lugar de descansar tranquilo para colmo, tiene que dormir con una mascarilla que le ayuda a respirar. Pero la vida sigue. Israel no pierde la esperanza. Algún día, la ciencia llamará a su puerta para curar la enfermedad. El síndrome de Wolfram.